Hablaba yo de los electricistas, ellos nos ayudan mucho, por eso voy a defender la Comisión Federal de Electricidad, porque si hay un huracán de toco, madera, bueno, esto es plástico, en Nayarit, voy a cambiar el ejemplo en otro lugar, en otro lado. ¿Saben? Se caen todas las líneas de transmisión y en una semana esos trabajadores restablecen la energía eléctrica, los trabajadores electricistas y lo mismo los trabajadores petroleros que están levantando la producción de petróleo y ahora la producción de gasolinas y de diésel. Y por eso, aunque no les gustan los fachos, a los conservadores, la gasolina en México es más barata hoy que en Estados Unidos y que en Europa, por los trabajadores petroleros. Petroleros.